La riqueza, 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 la buena fortuna, la buena fortuna, un dumpling, un dumpling, un dumpling, un dumpling. El año, el farol, el farol, el año nuevo lunar, el año, año, el año nuevo lunar. Año nuevo lunar. Los petardos. Los petardos. El año nuevo lunar. El año nuevo lunar. El año nuevo lunar. Año nuevo lunar. El farol. El farol. La luna llena. Nueva. La luna nueva. La luna nueva. Año. La riqueza. La riqueza. 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 Día de San Valentín. 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 Te amo. Una tarjeta de felicitación. Día de San Valentín. Día de San Valentín. Una caja de chocolates. Una caja de chocolates. La caja de chocolates. Día de San Valentín. Día de San Valentín. La caja de chocolates. Una caja de chocolates. Día de San Valentín. Día de San Valentín. La tarjeta de felicitación. Día de felicitación. Una tarjeta de felicitación. El ramo. El ramo. El ramo. El ramo. Día de Felicitación, de San Valentín. Día de San Valentín. La tarjeta de felicitación. Una tarjeta de felicitación. Felicitación, felicitación, felicitación. El ramo. El ramo. El ramo. La caja de chocolates. Una caja de chocolates. El ramo. El ramo. El ramo. Una cita. Una cita. Una cita. Una cita. La caja de chocolates. Una caja de chocolates. La novia. La novia. La novia. Te amo. Te amo. Día de San Valentín. Día de San Valentín. El ramo. El ramo. El ramo. El ramo. Un romance. Un romance. Un romance. Un romance. Un romance. Un romance. El ramo. El ramo. El ramo. El ramo. El ramo. Una cita. Una cita. El ramo. El ramo El romance Un romance Una cita Una cita Una pareja Una pareja Una pareja Una pareja Una pareja That's where the Filipino pareja comes from. A couple. Pareja They're a pair. Pareja They're a pair. They're a pair. They're a pair. They're a pair. They're a pair.